El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará, en su hogar y en su sendero, desde ahora y para siempre. Para mí la Salli es liderazgo. La Salli me brindó bonitas experiencias y grandes amistades. Para mí la Salli ha significado conocer gente nueva, que se convertiría en mi familia. Quería agradecerles por todo este año juntos y decirles que les quiero mucho. La Salli no solo te da compañeros, te da amigos y hermanos que son para toda la vida. Para mí la Salli significa felicidad por todas las buenas experiencias que tuve. Gracias Salli. Gracias a la Salli que me hizo conocer a las mejores personas que he tenido en mi vida. La Salli siempre ha formado parte de mi vida. Te agradezco Salli por estar siempre en los mejores momentos que he pasado a lo largo de mi vida. La Salli es y siempre será muy importante para mí, ya que he conocido a personas que cambiaron mi vida, a las cuales voy a llevar siempre en mi corazón. La Salli ha sido para mí como mi segundo hogar, la cual me deja excelentes amistades, muy buenos valores y muchas enseñanzas que me acompañarán toda la vida. Para mí estos 13 años ha significado como mi segunda familia, ya que he vivido ahí mis mayores felicidades y he conocido la amistad verdadera. Para mí la Salli es unión y formación, que me ha enseñado lecciones de vida a lo largo de mi camino y me ha permitido conocer a personas maravillosas. Lo que más me marcó a mí estar en la Salli fueron esos lindos, inolvidables momentos con mis compañeros y mis profesores. La Salli es un lugar donde encontramos personas que se convierten en nuestra segunda familia, compañeros de toda nuestra trayectoria escolar y compañeros de vida. Bueno, para mí la Salli es amor, amistad y más que todo, pues una segunda familia. La Salli es importante para mí porque es mi segundo hogar. Ahí crecí y conocí a todos mis amigos. Tengo buenos y malos recuerdo dentro del colegio, pero más que nada me llevo los valores que me ayudarán en la vida. La Salli se convirtió en mi segundo hogar que con el pasar del tiempo me ha permitido conocer a grandes personas, las cuales me han ayudado en mis estudios. Y otras que me han fortalecido como persona y ahora los puedo llamar amigos. Quiero agradecer a la Salli por brindarme un buen nivel de educación. Haberlo podido lograr junto a las mejores personas como lo son el tercero B. Los quiero mucho. Estoy feliz de haber sido parte de este colegio y de esta generación porque conocimos personas a lo largo de este trayecto que han significado mucho para nosotros. La Salli significa compromiso, respeto, fraternidad, pero lo más importante es la educación y la amistad. Gracias a Salli por todo lo que nos has dado y la educación que nos has brindado. Haber pasado parte de mi vida a Salli fue lo mejor. Los amigos, las enseñanzas y experiencias que tuve ahí son algo que nunca las voy a olvidar. Les doy gracias por estar para nosotros, siempre apoyarnos y aguantarnos. Quiero decir lo que significó también la Salli para mí. Felicidad y fue como mi segunda familia. Gracias por todo. La Salli, cómo describir tantos buenos momentos, tantas risas y alegría que quedan en los recuerdos. Tantos buenos amigos que llegaron a convertirse en una parte significativa en mi vida y sobre todo tantos buenos valores. Para mí significó mucho, fue una bonita manera de crecimiento que tuve cuando me cambié de colegio. Los tres años que tuve fueron muy bonitas en mi parado de junto a ustedes. Gracias por todo y los quiero y los extrañaré mucho. Para mí la Salli significó como mi segunda familia porque tuve el apoyo de todos mis compañeros, profesores. Nunca me dejaron al lado ni tampoco me discriminaron por mi enfermedad. Gracias por todo y gracias a ellos. Por mí lo que ha significado el colegio y el tercero B ha sido amistad. He aprendido a valorar a mis compañeros y a compartir con ellos. Creo que lo que mejor me llevo del colegio sería la amistad que genere con cada uno de ellos. Durante cuatro años estudié en la Salle y para mí esto ha significado poder tener amigos y tener personas que me apoyen y a las que yo apoyaba. Poder ser parte de un curso que al final del día siempre estaba ahí para lo que todos necesitáramos. Quiero dar las gracias de todo corazón a este gran colegio, el cual me ha dado los mejores momentos de mi vida, los que hasta ahora son mis mejores amigos y sé que muchos digan que este es el final. Realmente no lo es, solo es un hasta luego. Gracias de todo corazón y siempre llevaré en alto el nombre de nuestro gran colegio. Lo que significó la Salle para mí es felicidad. Me ha dejado recuerdos memorables junto con personas admirables. Me enorgullece haber dejado muy en alto su nombre en el deporte. He recibido de mis educadores consejos que permitieron mi crecimiento como persona y formación integral. Te extrañaré, Salle. Amor, amistad y unión, que es lo que me han enseñado mis compañeros y los profesores día con día durante todo el tiempo que he sido parte de esta gran institución de la que hoy en día me enorgullezco. La Salle para mí significó un segundo hogar. Pude conocer a mi segunda familia donde me dejaron grandes huellas, cosas que siempre llevaremos en la vida. Las amistades que hemos conocido, todos nuestros compañeros que quedarán dentro de nuestros corazones y todos los recuerdos que vamos a llevarlo durante todas nuestras vidas. Por eso quiero decir gracias, Salle, por todas las cosas que nos has brindado y por todos los recuerdos que nos dejaste. Fue una experiencia muy linda porque, o sea, el compañerismo que se sintió, todos eran tan unidos y eso fue agradable como último año a pesar de esto de la pandemia. Gracias, Tercero Ben. La Salle, donde viví la época más especial en mi vida. Donde conocí y compartí momentos únicos con personas y navidades. Que con el transcurso del tiempo se convirtieron en familia. Los mejores momentos me los llevo plasmados en la muerte. Me imagino que no soy el único con sentimientos encontrados al finalizar este año. Por eso, a continuación, lo mejor es lo mejor. El tercero B. Mi familia. Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén muy felices, muy contentos por este lero que he alcanzado. No podía dejar pasar este día, un día lleno de alegría para ustedes, pero también para mí. Y lleno de nostalgia. Porque lastimosamente este año ha sido muy cortito. Sin embargo, en tan poquito tiempo han llegado a calarse muy dentro de mi corazón. Y sepan que agradezco mucho haber tenido la oportunidad de ser papá de ustedes. Quizás antes de ahora, pero papá de ustedes. Y para mí es un orgullo muy grande el ver que el día de hoy culminan esta etapa de sus vidas. Y están próximos ya a dar ese paso a la vida real. Para no perder la costumbre, una vez esta más me van a tener que escuchar. Ya no para hablarles, sino para darles un consejo que quizás les pueda servir. Si algo aprendí en este año, es que ustedes cuando quieren pueden. Y son capaces de mucho y de cosas grandes. Así que el mayor consejo que puedo darles es que sigan creyendo en ustedes. Que jamás dejen de luchar por sus metas, por sus sueños. Que jamás dejen de que ninguna cosa, ninguna adversidad, ningún problema les gane. Porque ustedes son capaces de todo. Y una cosa que he dicho muchas veces, pero que creo que es fundamental el día de hoy. Que lo peor que puede ser una persona es ingrato. Y más aún ingrato con la gente que le quiere, que le valora. Si es que el día de hoy están llegando a esta meta, es por aquellos que estuvieron con ustedes en el trayecto. Apoyándoles, animándoles, dándoles lo que podían para que ustedes estén bien. Y agradezcamos un día más, una vez más, por aquellas personas que están a nuestro lado. Y que les ayudo nuestra guía, nuestra luz, para poder llegar a este momento. De mi parte, sepan que podrán contar siempre conmigo. Para lo que les haga falta. Y que el cariño que les tengo es inmenso. Chicos, felicidades por esta meta alcanzada. Y ánimos que, espero que de aquí en el futuro, vean cosas mejores. Un abrazo para todos. Felicidades. 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 Amigos, hoy hemos llegado a la meta, hoy se cumplen muchas promesas, un mundo nuevo nos espera. Amigos, hoy ya no somos estudiantes, ahora seremos caminantes, y un gran sueño está por venir. Amigos, hoy hemos llegado a la meta, hoy se cumplen muchas promesas, un mundo nuevo nos espera. Amigos, hoy ya no somos estudiantes, ahora seremos caminantes, y un gran sueño está por venir. Amigos, adiós amigos.